Joder, vale Ahora si, para abajo, corre Hola Hitler Mamá Oh, hijo mío Creí que te había perdido Que no volvería a verte Después de esta animación, corto No, Billy La vida está llena de cosas inesperadas Algunas te alegran Y otras te afligen Cuatro horas y media, tío No estuve ahí cuando me necesitaste Huí y te dejé Me dolió tanto, Billy Cuando te marchaste me sentí como si me arrancaran el corazón Pero toda pena es temporal ¿Lo sabías? Y en su mayoría inevitable Me quedé atrás para que te pudieras marchar Y eres tú quien tiene problemas No te preocupes por mí Mis penas se han acabado No quiero regresar allí Ya no puedo más Eres fuerte, Billy Tú y yo somos supervivientes Combatimos incluso sin saber cómo hacerlo No puedes evitar ser hijo mío Voy a tener gemelos, mamá Aún no han nacido Quiero verlos Quería que tú los vieras Te echo de menos Nos reuniremos pronto Pronto Solo te queda un obstáculo que supera No me jodas Nada de esto ha pasado La cálida colcha de las ensoñaciones Ya decía yo Ya decía yo Digo, ¿y cómo hace esto? Si no puede andar No me jodas ¡Gracias! ¡Gracias! Nos habría ido también juntos. Querido, me rompe el corazón. Los viejos y los débiles están condenados. Vale. ¡Gracias! Pues... nos han cortado la cabeza. Todos en posición. ¡Va a soltarlo! Preparados. Tenemos menos de 7 segundos. Preparados. Listos. Max. Bombate. Agárrenlo. ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Deprisa! ¡Tenemos 3 segundos! Tiene que llegarle sangre oxigenada al cerebro o morirá. ¡Ay, Dios! ¿Está vivo? ¡Responda! ¡Está vivo! Quédate un mes, coño. El son Suddenly. El tercero que es demasiado tarde. ¡Oh no! ¡No! ¡Actividad cerebral! ¡Sí! ¡¡Está vivo! Es un auténtico genio se lo he dicho ya! ¡ium, Dios! Max tiene razón, deberíamos salir de aquí ¿Está listo para el transporte? Oh, Dios, ¿está? ¡S***! ¡Es peligroso! Mira, está... ¡Despierto! Sí, mirad a ese cabronazo, con suerte Hola Dime 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 Hola Hola Muy raro para supersoldados que los nuestros han encontrado en el campo de batalla Ninguna funciona Pero tengo materiales para reparar uno de estos artilugios Tiene que escoger uno de los dos Puede elegir Jarpadee una vez para este Dos para ese de en medio Y tres para ese de allí Esto que hace Cuando lo actives en E Comprimirá tu torso Para permitir acceder a espacios estrechos Usar el arma Lo tendría demasiado tiempo Sufrirá daños Que puede llegar a morir por algo Vale ¿Tú qué haces? Es un armazón metálico De refuerzo Que protege Tus articulaciones superiores Codos y hombres Que te permite Empestiros O los zancos En el sistema Se activan bajo demanda Una vez Pues prefiero este tío De acuerdo Jingle Manos a la obra Ahora voy a sedarle Nos vemos pronto ¡Muy bien! ¿Esto es real? ¿O estoy en el cielo? ¿Zed? ¡Zed! Estoy despierto No dormía Estoy... ¿Qué tal se siente Señor Blasconich? ¿Puede moverse? Claro que puede Adelante Demuéstrelo Me siento poderoso ¿Recuerda cómo se llama? ¿Recuerda lo que ha hecho Los dos últimos años? Aparte de matar nazis Si te mueres una vez más William Te juro Que te asesino Ven Te voy a dar algo de ropa Envíenmelo cuando haya terminado ¿Ha visto el catele? ¿Has duque sem? ¿Has duque sem? ¡Shimsham! Blasconich ¿Cómo me veo? El de un hombre nuevo Jingle Deje que le mire Me alegro de tenerle de vuelta ¿Esto? Es lo mismo que tiene Shoshana ¿Esto? No, 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 no Conecta la cabeza con el cuerpo Muy, muy importante No toquetearlo Puede tener una rara sensación de hormigueo No hay que preocuparse Es normal Pero si sucede algo más Dígamelo de inmediato Por ejemplo Si su cabeza empieza a rechazar el nuevo cuerpo Cosas así ¡Exos! ¡Mex! ¡Mexos! ¡Exos! Yo pienso igual, Max Max L Max L Muy bien He reparado el aparato que quería Póngaselo Veamos ¡Coño! Eso es, señor Blaskovic Active ahora los zancos de combate Para alcanzar la parte superior de la pared Y pasar por encima Eh, ¿cómo? Sí, señor Blaskovic ¡Sí! Ahora Practique el zanco de entrenamiento Hasta familiarizarse Con su nueva capacidad Polo un huevo, tío Polo un huevo, tío Pero me cuesta volver Bueno, a ver Bueno, a ver Supongo que Sí Sí Lo que acabo de hacer Ah, vale Que tengo que llegar allí ¡No te voy! Dame toda la munición posible ¡Blascovich, amigo mío! ¡Qué día tan feliz! ¡Bienvenido de nuevo a la Tierra de los Vivos! ¡Sí! ¡Bienvenido y todo eso, Blasco! Ojalá pudiera pellizcarte los mofletes y despeinarte, Blasco Pero si dejamos caer este trasto, explotará y hundirá toda la maldita embarcación ¿Te importaría venir y echar un cable? Adiós, aquí llega el idiota ¡No te acercas, Max! ¡Esta cosa es muy peligrosa! ¡Arabun por menos de nada! ¡Aretad vuestras oraciones! ¡Estamos jodidos! ¡Los van a matar a todos! ¡No, no, no! ¡Mensos! ¿Pero qué coño acaba de pasar? ¡Bien hecho, Max! ¡Sobresaliente! ¡Oh, vaya! Estás haciendo que este viejo Bodak se ponga sentimental, Blasco ¡Y tenemos que tener esto listo para cuando lleguemos a Nueva Orleans! ¡Pero me alegro de verte en forma, Capitán! Madre mía ¿Viste tú quien llevó a María la carta de recomendación que estaba escribiendo? ¿Sabes que odio escribir esas malditas palabras tanto como odio a los nazis? Pero parecía contenta, así que supongo que no hay problema Bueno, sigamos Y lo feliz que está ahora Cheque Y ahora tengo 100 de vida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vi por televisión lo que le hizo Fue horrible Lo siento, cuánto, lo siento Lo siento muchísimo No sabe cuánto, pero ahora tengo que ir a hacer pipí Me alegro de volver a verle con vida Hmm Quizá quieras encender una cerilla o algo ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso estuvo! Quizá Grace me tenga alguna tarea y pueda hacer algo útil con este nuevo cuerpo Bueno, yo por ahora me voy a un mes, ¿sabes? Voy a cortar ya ¡Chao, chao! Que tengo hambre Ok